Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal, yo soy Focalcrack y les traigo el nuevo capítulo, el capítulo número 3, se podría decir, sí, el capítulo número 3 de Argentina FIFA World Cup Rusia 2018 en P6 nos toca ni más ni menos, otra vez con, ahora no se dice la querida España otra vez con el rival de España, ¿qué se le puede decir? nos ganaron una final, le ganamos una final y nos cruzamos en cuartos así que lo tenemos que liquidar resumen cortito del capítulo pasado, le ganamos a Perú 2 a 1 con el arquero de, de, el Toto Salvio y, bueno, ahora tenemos campeón porque tenemos roja, tenemos a Tagliafico afuera uh, tenemos a Talmendi, lo vamos a ver a Talmendi y bueno, va a tener que atajar, lo ponemos a Guzmán no, lo pongo a Caballero, lo pongo a Caballero voy a poner al Kun Agüero vamos a sacar por Higuaín Toto Salvio, no sé, vamos a probar a a Di María, vamos a poner a Di María vamos a aprovechar que tenemos a Di María a los Chelsea lo sacamos nuevo, lo ponemos a Eber Banega y Ansaldi no me llamó la atención y bueno, lo dejamos así muchachos, señores y señores, Argentina se iba a formar contra España vamos a fijarnos a ver qué onda acá vamos a cambiar ahí de estadio y bueno, que sea lo que Dios quiera y Argentina ya está en cuartos de final ya estamos a poquita semana gente, ya estamos a poquita vamos, 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 ya estamos cerquita más del Mundial y bueno, así va formado España bien, era lo bueno estamos haciendo lo que nunca se pudo hacer en el Mundial 2018 que era clasificar a cuartos de final Francia bueno, acá nos tocó Perú, raro, Francia había clasificado me parece y bueno y del otro lado tenemos Alemania y Inglaterra, recuerden y así empieza Argentina, España y Argentina que busca otra vez una revancha más solo una revancha más se llama eso la revancha era en la final 2014 pero bueno acá lo queremos también ganar y qué pasará con la Facundeta la Facundeta le podrá ganar a España una vez más pavón qué linda para Dybala no funciona adelantada qué linda Argentina había empezado 10 puntos vamos Argentina, carajo qué linda que pasó, pavón ay, pavoncito qué dupla que armamos, qué dupla aún lo sigo diciendo para mí la mejor dupla que armamos fue la de pavón Dybala este es para Pableto Dybala que toca para pavón pasó pavón pasó pavón dale pavón, dale pavón ay, pavón la agarra Mercado tranquila Mercado toca para Inzopere ay, Inzopere que pasó, eh uy, pavón ay, Inzopere error de Inzopere se viene nomás a España error de Inzopere penal acá sí la cagamos y roja para Inzopere nos quedamos con uno menos sí, 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 mire ah, amarilla amarilla gracias a Dios gracias a Dios todo tuyo caballero 5, 4, 3, 2, 1 tapó caballero tapó caballero carajo nomás se lo tapó caballero que le gritaba fuerte en medio Argentina sigue viva Argentina me está dando esperanzas se viene España a sacarlo también de Inzopere que cagadita que te armaste de cierto Inzopere te lo salvó te salvó caballero y lo criticamos contra Croacia que gran tapada yo dije va, va va que va a ese lado y fue a ese lado gracias, gracias gracias caballero nomás ay, que pronto que hay tapó caballero de nuevo que gran tapada la de caballero Andrés Iniesta me muero me muero por favor la torre tocame pellicame es un sueño lo que vimos viene el córner de España saca no va a mercado viene para ay, otro córner más caballero 22 minutos dos tapadas espectaculares viene otra vez saca la mercado vanega Enzopere Pérez toca para Sergio abueno abueno que toca para Dival ay, Dival me muero me muero Dival para Pavón Pavón que quiere pasar ay, no Pavón no bien Dival que no se vaya que no se vaya que no se vaya que no se vaya este es Dival Dival que quiere tirar al centro para Pavón se le pasó de largo se pasó de largo Pavón se agarra la cabeza este es para Pavón Pavón que toca para Dival este es Dival acomodate Dival acomodate acomodate Dival acomodate acomodate Sale otra vez España Este es para Bebaniga, toca para Dybala Acomodate Dybala que es tuya Acomodate Dybala que es tuya Le pegó Dybala que no, no era así Tiene la pelota de Gea Toca para Di María Di María, sigue Di María Vamos Di María, vamos con la contraataque Di María, Di María, Di María, llega Dybala Se le hizo larga Perdón, queda para apagar Golazo, error de España Gol Argentino, Argentino, Argentino Me muero, me muero, lo hiciste vos Lo hiciste vos Paboncito Estás rompiendo récord, desde fase de Europa Venir metiendo gol, y el partido pasó también Estás loco Pabon, estás loco Se terminó el primer tiempo, mirá Mirá ese error de España Va a haber España, Argentina Argentina le está ganando España Por 1-0 Qué lindo error, qué lindo error de Pabon La lleva a apuntar de cabeza Ahí con lo cortito que es Lee esto Argentina le está ganando a España Y con dos atajadas espectaculares De Willy Caballero Esto es una emoción Se va en España España vía de mercado Vía de mercado Y se te arrepió el primer tiempo Lo sufrimos y estamos ganando Está ganando Argentina Señores de sesiones Qué gran tapada Mirá esa tapada Aún la veo Aún la veo esa tapada Mirá, mirá Esta es la iniesta Mirá, mirá Qué gran tapada Dios mío Qué gran tapada Vamos Segundo tiempo Argentina está ganando Vamos Empezó el segundo tiempo Ahora en un tiempo más Ponemos a Messi Por abuelo Bueno Vamos bien Vamos bien Argentina quiere ser Una de las semifinalistas Se nota Se nota Con la Facundeta Siempre es competencia Siempre es competencia Y toca Mirá Qué lindo pase Para Pavón Tatán 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 Gol De Pavón Doblete 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 Sí, sí, sí Para vos Piqué Para vos Piqué Para vos Piqué Que lo miras con Shakira Qué golazo Mirá Contra el ataque solo Mirá Tranqui De chill De chill De chill Pum 48 minutos Dos a cero Doblete De Pavón Ya está Qué le podés pedir más A esta Argentina De la Facundeta Qué le podés pedir más No le podés pedir más Solo decirle Apoyarlo Y decirle gracias Porque Lo que hace esta selección No lo hace nadie Otra vez Pavón Busca el hack trick Busca el hack trick Viene la contra Cada contra Que ver Bien Otamendi Otamendi Que sale de taquito Di María Error de Di María Error de Di María Error de Di María Se viene No va Tampoco Caballero Gol Fusión adelantada No vale No vale No vale No Si no vale No No Cualquier cosa No vale Si está de fusión adelantada A ver Vamos a ver Esto se va para la repe ¿Quién lo habilita? No lo habilita nadie Eh loco Me están cagando acá Mirá No Lo marcaba Otamendi Si Listo Listo Queda acá Otamendi se adelanta Y no hay nadie Por eso yo dije Es adelantado No Cualquier cosa está cobrando Rojas para Argentina No 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 Cualquier cosa Argentina está ganando 2 a 1 Frente a España Descontó a españoles Vanega Toca para Ibala Y otra vez Está de fusión adelantada Y entra por sí Por fin Se aplaude todo La Argentina Se pone DP Se va bueno Y entra Lionel Andrés Messi También tengo que poner La dupla de Agüero Messi Me estaba haciendo El boludo No lo he puesto Eso Pérez Toca para Pablito 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 Toca para Pabon No me No podés cobrar No No quieren No quieren dejar A jugar a la dupla Espectacular De Argentina No quieren hacer jugar Divala Pabón Ahora sí No me voy a cobrar Cualquier cosa Este es Pabón 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 Lo Messi lo estoy usando Así nomás Porque se me cagan Se viste Y yo no Para andar Con jugadores cansados La verdad No lo pongo Ahí está No Sácala La que salvó el toto La que salvó el toto Tirate Boludo Cuando se cumple el tiempo Una más Y Argentina Se puede confirmar No la quiero mufar Para que se viene La última jugada Para que la mufo Para que la mufo Para que Parece que la voy a mufar Amarillo Para también Ay 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 Agarrate Argentina Agarrate Se sufre En los últimos minutos Tibala Sí Otra vez Otra vez Nos tocó Nos tocó Nos tocó Ni más Ni menos Con doblete de Pabón Con doblete de Pabón Estoy orgulloso En decirlo Argentina Está en semifinales Sí Mirá que nos tocó Cada rival ¿No? Voy a guardar No quiero ver todavía El rival que nos tocó No lo quiero ver No lo quiero ver Es entre Alemania O Inglaterra Uy Como le había dicho Era como le había dicho Señoras y señores En la semifinal Se juega Alemania Argentina Alemania Argentina Y vamos a ver Cómo está En el otro lado Croacia Bélgica Epa Se puede repetir Que otra vez Croacia Está en la final Vamos a ver Vamos a ver Sí gente Nos tocó Otra vez Alemania El querido Alemania Y que bueno Hasta acá Terminó el video De hoy Ojalá que lo haya gustado Mucho este video Gente Nos vemos El próximo episodio Con más FIFA World Cup Rusia 2018 Con Argentina Y nos vemos En la semifinal Contra Alemania Los quiero mucho Bye bye Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau chau